Son agresiones entre un grupo de ambulantes que vendía paltas a la altura de la cuadra 6 de la avenida Grau en Barranco y personal de fiscalización de ese distrito. Observen como este fiscalizador le da un duro golpe a una mujer que previamente quiso lanzarle una bofetada. La golpea varias veces y es detenido por sus compañeros. El forcejeo continúa. Los ambulantes lanzan paltas y hasta una silla a los agentes, mientras que ellos responden el ataque como pueden. La violencia se incrementa. Una mujer se va contra una fiscalizadora que grababa la escena, la jala de los pelos y le lanza certeros golpes al rostro. Pese a que otra gente intenta separarla, la ambulante continúa con su ataque por casi medio minuto. Según las vendedoras de palta, fueron los trabajadores municipales los que comenzaron con el abuso. Yo le dije, que si lleve ya no llores, yo le dije, entonces, un morena que baja, a mí me agarra así, me agarra, tengo la corta uña, yo, si quieres, si quieres, me dice, ¿qué me vas a hacer corta uña? Yo le dije, a mí me querían, me chancaba mi cabeza con la alpalta. Cuando levanté de ahí, mi esposo estaba ahí en el suelo, desmayando. Esta mujer, que fue la que agredió a la gente de fiscalización, justificó su accionar de la siguiente manera. En tanto, vecinos barranquinos pidieron la remoción de los ambulantes. Yo creo que se debía de retirar. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, incomodan a veces cuando estamos bien, haciendo conversaciones y eso. Hace ratito estaba justo llamando y vienen, dicen, mira qué les parece esto, esto, y bueno, incomodan pues. Llamamos a la municipalidad de Barranco y hasta fuimos a la sede municipal para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no nos atendieron. Llamamos a la municipalidad de Barranco y hasta fuimos a la ciudad de Barranco y hasta fuimos a la ciudad de Barranco y hasta fuimos a la ciudad de Barranco.